¡Hola! Bienvenidos a Historias de Juguetes. No olvidéis suscribiros al canal porque subimos un vídeo nuevo todos, todos los días. El capítulo de hoy os va a encantar. Ya veréis, ya veréis. ¿Vamos a verlo? ¡Venga, vamos! ¿Estáis listos? ¡Sí, papá! ¡Sí, mamá! ¡Qué divertido! Ir con el coche sin la capota para que nos dé el sol y el aire. ¿Qué? ¡Papá, papá! ¡Dime, Peppa Pig! ¡Me gusta mucho nuestro coche! ¿Y a ti, George? ¡A mí también! ¡Me encanta el coche! ¡Uy, uy, uy! El coche hace unos ruidos muy raros. ¿Qué pasa, papi? No tengo ni idea, Peppa. Creo que lo mejor será que lo llevemos al taller de mi padre. ¡Del abuelito, sí! ¡Vamos! El abuelo Pig sabe arreglar coches. ¡Uy, uy, uy! ¡Ese coche no suena nada bien! ¡Papá Pig! Es verdad, papá, no suena bien. Lo traemos a ver si nos puedes ayudar y arreglarlo. ¡Por supuesto! A ver, déjame que le eche un vistazo. ¡Sí, sí, sí! Esto en un rato lo tengo yo solucionado. Lo que pasa es que nos íbamos de paseo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, os puedo prestar otro coche. ¡No me digas, abuelito! Sí, Peppa. ¿Y qué coche? Bueno, en realidad no es un coche-coche. Lo que tengo es algo más grande, pero seguro que os gusta. ¡Ay, sí, abuelito! Veis, aquí está la caravana. Es grande, es espaciosa... En fin, para pasar el día de hoy, que podáis ir al campo a gusto. Gracias, papá. La vamos a disfrutar mucho. Gracias, abuelo Pig. Muchas gracias. Gracias, abuelo Pig. Muchas gracias. ¡Qué contentos estamos! ¿Y tú, George? Yo también, yo también. ¡Dinosaurio, dinosaurio! ¡Qué caravana más chuli! A toda la familia le encanta el coche nuevo. Es una caravana. Es muy grande y van a disfrutar de un día estupendo. ¡Papá, papá! Dime, Peppa, aprieta alguno de esos botones a ver qué pasa. A ver, a ver, el azul. ¡Uy! ¡Nos hemos quedado sin capota! ¡Hala, papá, qué coche más chulo! Si le das a un botón pasan cosas. ¡Eso parece! Voy a probar con otro botón. A ver, a ver, ahora le voy a dar al rojo. A ver qué pasa en el rojo. ¡Hala! ¡Ha vuelto la capota! ¡Ay, me encanta este coche, papá! Yo quiero este y no el nuestro. ¡Dale otro botón! A ver, a ver, nos falta el verde. Vamos a darle al verde a ver qué pasa. ¡Anda! ¡Mira! ¡Si tiene un toldo! ¡Ay, papá! ¡Qué bien! ¿A que sí, hija? ¿Te gusta? ¡Sí, mamá Pig! ¡Qué toldo más chulo! ¡Oh! ¡Así nos da sombra! Podemos bajar, merendar abajo y que el sol no nos moleste. ¡Es verdad, Peppa! ¡Es verdad! ¡Qué caravana más chula! ¡Sí, qué contenta estoy! ¡Papá! ¡Esta caravana me gusta más que nuestro coche! ¡No podemos quedárnosla! ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Te le he dado a quitar la capota y está lloviendo! ¡Nos estamos mojando! ¡Pues dale a alguno de los botones! ¡Pero cuál era! ¡No me acuerdo! ¿Era el rojo? ¿Era el verde? ¿Era el azul? ¿Cuál era? ¡Papá, papá! ¡Que nos mojamos! ¡Pues espera! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Se acierto! ¡El azul! ¡El rojo! ¡Madre mía! ¡Qué botonera! ¡Papá! ¡Que se está encharcando todo! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡He podido poner la capota! ¡No sé qué decirte! ¡Me parece que me gusta más el coche que teníamos nosotros! ¡Menudo lío con este coche! Bueno, bueno, ya llegamos otra vez al taller del abuelo Pete a ver si tiene arreglado nuestro coche y le dejamos la caravana porque con tanto botón ¡menudo lío! ¡Vuestro coche ya está! ¡Muchas gracias, abuelo Pete! ¡A vosotros! ¿Lo habéis pasado bien? ¡Sí! ¡Adiós, abuelito Pete! ¡Adiós, niños! ¡Adiós, Pepa! ¡Adiós, George! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!